Bienvenidos mis guerreros del signo de Sagitario a esta lectura de las energías para el 15 al 31 de marzo del 2018. Te saluda Jota, estás en mi canal Jota Tarot. Quiero darle las gracias por todos sus comentarios, por todos sus mensajes, por suscribirse y activar la campanita. De verdad que estoy muy feliz por todo su cariño y por toda su presencia y por todos sus mensajes que yo los leo absolutamente todos, valga la redundancia. Cuéntame si te gusta esta manera que estoy utilizando nueva en el canal para adelantar el proceso de sacar las cartas. Mientras estaba haciendo la meditación entonces salieron estas dos. ¿Hay algún tipo de energía? ¿Hay algún tipo de bloqueo en tus caminos en estos momentos que no sabes de dónde están surgiendo esos bloqueos en el camino? Si esta lectura va dirigida en lo que es el amor entonces estás buscando en tu pasado, para ver qué fue lo que realmente ocasionó y está ocasionando en estos momentos todavía en tu vida. De que no tengas progreso con respecto a algunos aspectos que puede ser tanto amor o puede ser también con respecto al dinero. Recuerden que estas son energías generales para ver cuál es la vibración que van a tener estos últimos 15 días con respecto al trabajo, al amor y el dinero en específico. Ya están esos vídeos en mi canal. Esto es algo adicional para ver qué otro mensaje hay para algunos de ustedes, guerreros de Sagitario. Entonces el mensaje que también va para algunos de ustedes es guerreros de Sagitario, levántate, deja de soñar, deja de estar construyendo castillos en el cielo, deja de estar pensando, como dicen algunos países, en pajaritos preñados. Deja de estar pensando, deja de estar pasando tiempo simplemente tirado en tu cama pensando, ay qué bonito sería, ojalá yo pudiera recibir a esta persona que me llega. Quita esas palabras de tu vocabulario. Dicen mis guías, levántate y toma acción. Si te va bien, fabuloso. Si no te va bien, entonces no importa. Ya sabes que esa opción no es para ti. Por ejemplo, si estás en una indecisión de decirle a esa persona que te gusta, oye, me gustas, y pasas simplemente pensando, es que, ay, tú te imaginas cuando esta persona me diga que sí, pero, chico, ¿cómo te va a decir que sí si tú te la pasas simplemente pensando? No tomas acción. Levántate, sal de la cama, levántate y toma acción, ¿sabes? Dile a esa persona que te gusta, me gustas. No tienes absolutamente nada que perder. Rechazo. Todos tenemos el rechazo. Todos lo tememos. Y eso son ciertas cosas que implanta la sociedad en nosotros, pero no te preocupes por eso. Si este chico, esta chica que te gusta, al tú decirle, ¿sabes qué me gusta? Simplemente te dice, ok, gracias, mis sentimientos no son los mismos, perfecto. Entonces, todo ese tiempo que podrías seguir pasando, pensando en que esa persona te gusta y que no tomaste ningún tipo de acción, imaginándote lo bonito que sería correr de la playa agarrados de la mano y qué felicidad y besitos y todo esto, ya no tienes que perder tu tiempo imaginándotelo con esa persona. Puedes entonces atraer a la persona indicada y utilizar todo ese tiempo en el cual te estás imaginando todo esto con Fernando, por ejemplo, todo esto con Rosana, pues ahora puedes imaginártelo como otra persona, que sí está para ti. Entonces, para algunos de ustedes, guerreros, es toma acción, ¿sabes? Si quieres dejar tu trabajo, ¡deja tu trabajo! Obviamente no vas a dejar tu trabajo y no tienes otra oportunidad. Te vas a dejarlo porque tienes algo más adelante. Entonces, si quieres tomar la acción de dejar tu trabajo, empieza a buscar otro trabajo. Pero deja de quejarte de que, ¡ay! Este trabajo no me gusta, este trabajo no me gusta, pero no haces nada para cambiarlo. Entonces, toma acción. Estas cartas te invitan a tomar acción, que las cosas van a salir bien. Las energías mejoran con la templanza, pero necesitas ese balance, necesitas encontrar la luz, necesitas poder llegar entonces al momento ese, después que tomas la acción, ahí necesitas llegar. Vamos en estos momentos entonces, mis guerreros del signo de Sagitario, a conectar tu energía con la mía. Recuerda que esta pregunta interactiva solamente funciona una sola vez. Y en estos momentos, pídele entonces a tus guías, pídele entonces al universo, a tus creencias, que coloque en tu cabeza cuál es la pregunta que necesita una respuesta de parte de mis guías. Vamos a ver. Las cartas te pueden responder sí, no, y también te pueden responder no en este momento. No es conveniente. Así que vamos a ver. Vamos a ver cuál es la respuesta para ti, mis guerreros de Sagitario. Ahí está. Y esta respuesta es un sí, contundente, sin duda, ¿ok? Muchísimas gracias, mis guerreros, por estar en sintonía de mis videos, por sus visitas a mi página web, por sus suscripciones, por dejarme todos sus comentarios, de verdad que me hacen muy feliz. Es la manera para mí de ver sus energías y cómo está la situación en su vida. Si quieres una consulta personal, visite mi página web, jtarot7.com, consultas online. Todo eso está en la descripción y ahí entonces podré atenderte y ver más a detalle tu situación. Muchas gracias, te decreto luz y progreso.